Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bueno, quería hablarles hoy sobre una postilla para un acta de matrimonio del estado de Michigan. A ver, en el estado de Michigan las actas de matrimonio también se llaman certificados de matrimonio o licencias de matrimonio. Entonces le llaman marriage license y certificate of marriage. Bueno, es lo mismo. Y si su certificado se ve como este, tiene una firma, en este caso por ejemplo, está firmado por Lisa Brown, que es la clerk registrar, pero en este caso por su deputy, que es de McConnell, es lo que se apostilla. Entonces esta firma es de lo que se está apostillando aquí. ¿De acuerdo? Entonces tiene un acta de matrimonio, una partida de matrimonio de Michigan. Con mucho gusto se las podemos apostillar. Que tengan buen día. Hasta luego.